Acá ando amigos, me fui a caminar un poco, me voy a caminar entre la nube, entre la nube voy a caminar. Ahí me comentaron, anoche me desperté raro, tipo día y pico de la noche, miro la hora día y pico, que raro, me desperté y de hoy me cuenta, hubo un temblor, 5.1, algo así, un temblor, por eso se movió todo. Dice, no te diste cuenta que se movió todo y le digo, no, me desperté, rari, raro, no, que decía, que pasó yo, bueno, eso hubo un temblor. Igual la verdad que pasé mucho frío, como la nube se metió abajo del techo, frío, 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 así que no es para mí, es acampada a esta temperatura, la verdad que no, la paso bastante fulera la noche, bastante mal, digo. Y ahora voy a salir a caminar un poco por acá, a ver que, donde puedo ir a parar. Acá ya me caminé unos kilómetritos, podía venir con la bici y dejarla allá adelante, donde te voy a mostrar después el desvío que estuve ayer, pero la tenía que dejar ahí y tengo la esperanza de hacer dedo y que alguno me lleve. Acá está la laguna Limpiopungo, no sé si se ve en la cámara como la resolana, como que el sol está arriba. El sol está arriba de esta nube. Allá está el Limpiopungo y allá vengo, la rinconada. Así estoy caminando solo, claro, a las 8, recién abren el parque y recién a las 8 pueden entrar, así que capaz que en unos minutos pasa alguna. Le puedo hacer el dedo. Allá está la laguna que estuvimos ayer, que estuve ayer. Y ahora voy a caminar a ver si puedo ir un poquito para arriba, a ver que puedo ver. Cambió el día, venía entre las nubes y de repente pasaron Lobo y Oso. Trabajan acá en el refugio. Acá hay unos chicos de Suiza. Increíble lo que cambió el día. Venía caminando por ahí, no sabía qué hacer, camino, no camino. Caminé. Si hay viento, lo lamento. Estamos en la montaña, no hay viento. Así estamos acá. En el escotopaxi. Acá esta gente trabaja acá en el refugio y pasaba de casualidad. Y de casualidad no, porque vienen a trabajar. Pero de casualidad yo salía a ese horario, caminando. Y buena gente, la verdad. Excelente parada. Y los chicos andan en motorjón y son suizos. Motorjón lo dejaron allá abajo. Y esta gente también pararon y los ayudaron. Así que acá está un amigo de la montaña. La verdad, si esto no es emocionante para mí, ¿qué más puedo pedir? Después de tanto pedalear, ¿no? Por Dios, qué belleza. Qué belleza. Mirá, me estaban diciendo ahí que eso es el azufre que larga el volcán y el vapor de agua. Mirá lo que es esto. Allá se ven los otros volcanes. Las nubes. No, 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 una belleza absoluta. Absoluto. No se está haciendo ascenso. Está cerrado. Está cerrado el ascenso. Solo podemos llegar hasta el refugio. Tampoco se puede acampar. Te desunido. Alejandro Mercedes. Sí. No, no. todos los volcanes. Te dará cerrado el rinco. Tampoco se puede acampar. Te dará cerrado el rinco. ítelo. ¡Gracias! 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 Mirá como se va cubriendo todo, mirá, en cualquier momento me tapa la nube ya no se ve la antizana, está la antizana ahí, ahí está la antizana qué lindo que es esto acá la nube está chocando y levanta subió un poquito más el refugio ya quedó ahí abajo ahí bajito está el refugio y allá abajo del todo y dónde quedan los autos ya va a gustar a casi 5.000 mirá que lindo que es esto todos los glaciares ya también salió a ver y sigue saliendo mezclado nube con vapor de agua y azufre y mirá lo que es el sol que me tocó al final mirále cuentas gracias totales qué raro, yo acá me perdí mirá ahí están los glaciares no hay más camino, acá dónde sigo qué raro están y perdiendo hacia la montaña ya tengo que volver a subir mis pasos bueno, hasta acá llegué ya me voy a dar la vuelta porque está muy peligroso esto no, no me gusta nada esto muy peligroso, mirá mirá atrás el volcán ahí saliendo la nube y allá ya tapó el refugio entonces tengo miedo que venga ya la nube, tape todo y está muy peligroso no es chiste para andar por el lado seguí subiendo al final encontré una huella encontré un camino y empecé a subir pero para abajo ahora ahora no se ve nada en este momento mirá no sé dónde está hay gente por ahí había en el momento ahora no se ve nada así estoy solo en la montaña ahora la nube me va a tapar a mí ay Dios a ver a cuánto estamos de altura ahora le digo ahora estoy tapado completamente por las nubes y hace un calor ahora uff se viene un calorazo no se ve nada acá está el supuestamente aquí por acá mirá se desapareció el volcán el cotopáxito y hace un calor no estará haciendo erupción no bueno ahora bajé no llegué al glacial porque me perdí se me vino se me vino las nubes y acá mirá me ofrecieron un chocolate caliente porque no traje plata como siempre yo ando sin plata y acá estamos con los chicos que son de Suiza 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 y estamos con con Tio Oso y allá Tio Lobo de acá del refugio acá en el Cotopaxi me estaba contando una historia que subió con con mi hija de 17 años a la cumbre prácticamente tengo una niña de 17 años que nos fuimos hasta la cumbre después de habernos preparado dos meses acá mirá que bueno y que se puede mi gente gracias por dejarme se puede y es hermoso compartir con los hijos muy bien así que mi nieta que se vaya preparando que vamos a venir y vamos a subir con mi nieta prometido el día de hoy ok suerte y espero que venga muchas gracias muchas gracias acá está el refugio acá podés hacer la reserva para dormir cuando se abra la cumbre y si no podés preguntar y hacer la reserva para venir a dormir acá a este refugio acá están todos los dormitorios este lugar acá podés pasar la noche las habitaciones están arriba y acá me invitaron el chocolate acá llegamos de donde llegamos al refugio y hasta allá seguimos bueno acá es donde se llegan autos a veces llegan autos comunes acá tenemos todo todo te puede llegar mirá el bus ves esto es de tracción simple calculo yo también llegó acá arriba acá podés llegar entonces este es el parqueadero parqueadero después caminas hora y media ahí arriba está el refugio y hasta donde fui yo es hasta allá arriba del todo casi lo que hacían y ahora aquí tengo que bajar ahora aquí para abajo esta me parece que es la parte más difícil mirá las lomas que tiene acá hoy hasta la mañana había nieve acá pero esto se me hace que es la parte más difícil si venís en una furgoneta acá no mira difícil difícil bueno así se ve mira cómo está la ruta desastre y ahí está el motor de los chicos de los suizos y allá está la laguna bueno ahora voy a bajar con los chicos acá dejaron su motorhome mirá lo que es esta Schumpfer mirá lo que es salieron de Suiza entonces y la trajeron por Alemania ¿el nombre? Mario Mario porque van a alcanzar ahora unos kilómetros y acá el nombre? Leo Lea hicimos juntos toda la caminata y acá está su casa un poquitito más grande que la media naranja bueno ahí se quedaron los chicos en esa zona de camping de los motorhome y yo me trajeron hasta acá en la Schumpfer la verdad muy linda qué ganas de comprarme una de esas por Dios me dio gana 2012 la Schumpfer muy muy linda casita tenían los chicos y acá estoy llegando de vuelta donde pasé la noche en este momento completamente tapado mirá el Cotopaxi tapado tapado estoy cansado no sé qué voy a hacer no sé si me voy a ir ahora en la bici si voy a comer acá me quedo no quiero dormir acá no acá no voy a dormir mucho frío pasé anoche me voy a ir me voy a ir acá y así directamente bajé del Cotopaxi directo a la ruta y me iba derecho derecho a la Tacunga sí, sí, así directo sin hacer nada desarmé y salí corriendo llegaré o no llegaré mirá el sol que hay tremendo sol todo bajada casi por momentos sube pero por ahora desde la salida del parque hacia la Catunga todo bajada donde quedó el Cotopaxi ya allá ahí quedó el Cotopaxi ahí quedó ahí voy yo ahí son como 30 kilómetros el Cotopaxi y así pedaleando pedaleando estoy llegando a la entrada de la Tacunga ya me reservé un hostel espero sea bueno no sea una estafa por favor ya tenemos hostel para dormir y bañarnos ahí está el cartel la Tacunga al fin la Tacunga ahí está el Cotopaxi pensar que al mediodía estaba ahí arriba tomando un chocolate y ahora no doy más oh qué cansancio qué lindo cansancio que hay acá qué lindo cansancio esta es la Panamericana para allá derecho va Zambato o sea para allá y para aquel lado está Quito desde allá vengo estoy viendo una cara que no había visto nunca del Cotopaxi siempre lo había visto de allá de allá de allá y ahora lo estoy viendo de esta cara qué lindo qué lindo vamos a meterle antes que se me venga la noche increíblemente llegamos al hostel el hostel tierra del fuego por lo menos está existe vamos a tocar el timbre a ver que cuando vendrán llegamos antes que se venga la noche qué bueno eso es muy muy bueno vamos a ver una duchita caliente si puede ser vamos a ver qué onda por ahí entraba ayer anoche mis amigos ayer el atardecer no hice más video estaba muy cansado la verdad acá me estoy hospedando en este lugar ahí está mi habitación y así estoy descansando después de esa visible teatro y todo con la cara quemada la nariz las manos todo quemado pero feliz lo que puedo decir es que estoy muy contento y que cualquier cosa se puede lograr la verdad no puedo creer el camino que hice yo en bici sin experiencia ser experiencia y bueno seguir pensando cómo sigue esta vuelta al mundo así vamos a cerrar este video del día de hoy y los espero en el capítulo que viene como siempre con alguna sorpresa acá aprovechando para pegar la la zapatilla esta para el trekking para seguir en los trekking mirá acá la vamos a pegar toda se me despegó toda ayer la había pegado con el pegamento de bicicleta ¿no? de los parches y subí al cotopaxi se me despegó toda y acá la estoy pegando de vuelta no me va a ganar la pobreza ya están pidiendo cambio pobrecitas y acá la vamos a pegar